Gonzalo Núñez enloqueció en vivo tras golazo de Miguel Araujo ante Uruguay, una locura de partidazo y triunfo para seguir con vida en las eliminatorias. Así iniciamos con toda la información pelotera del día de hoy. Arrancamos. Arquero de Uruguay reconoció grueso error en gol de Miguel Araujo para el triunfo de Perú en eliminatorias 2026. No pude salir a cortar. Sergio Rochette reveló qué pasó en la jugada que terminó en anotación del defensa nacional. El guardameta hizo mea culpa y se refirió a la polémica con Marcelo Bielsa. Mientras Miguel Araujo y los más de 34 millones gritaban a todo pulmón el gol de Perú frente a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, Sergio Rochette se quedó inmovilizado observando cómo celebraba el defensa incaico. El arquero charrúa no podía creer cómo llegó la anotación de la selección peruana que terminó en triunfo por 1-0. El 1 fue sorprendido por el jugador peruano y eso desató el lamento de sus compañeros. Sergio reveló qué pasó en la jugada que terminó en agónico gol para la blanquirroja. Hizo mea culpa y reconoció errores. También resaltó el buen desempeño del equipo de Jorge Fosati para sacar adelante el encuentro a pesar de estar en los últimos lugares de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas 2026. Una jugada que en el principio del córner no pude salir a cortar tenía una cortina adelante. No me dio para salir, tuve que volverme a posicionar, después fue un tema de reacción, creo cabeceó boca de jarro si la cabeceaba un poco más lejos me daba el tiempo para tocar la pelota e intentar sacarla y cayó en el palo. Obviamente sabíamos que una fortaleza de ellos era la pelota quieta, nos tocó sufrir eso, hicimos hincapié en ese tema de ellos y ahora toca corregir, el próximo partido tenemos que volver a ganar lo que hace tiempo no lo hacemos, apuntó el guardameta en zona mixta. Necesitamos un buen resultado para tapar esto. Sergio Rochet no pudo ocultar la bronca de la dura derrota en Lima, aseguró que ese mal resultado frustró el objetivo de poder acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas 2026, la cual lidera Argentina con 19 puntos y los charruas están en la tercera posición con 15 unidades. Tristeza y amargura por no haber conseguido el resultado que venimos a buscar, vinimos con una expectativa de suma y ponernos a tiro para intentar a llegar al primer lugar, una derrota que nos duele, un rival que se jugaba mucho, la tabla a veces miente porque creo que es un rival que ha hecho buenos partidos y en la tabla estaba en la última posición. Ahora a tragar este sabor amargo que tenemos hoy en día y trabajar para sumar 3 puntos la próxima fecha, declaró el arquero de 31 años. El guardameta también se refirió a la polémica que rodea a la selección uruguaya luego de que Luis Suárez hizo reveladoras declaraciones contra Marcelo Bielsa asegurando malos tratos, la cual generó mucha polémica. Confesó que hubo una reunión sobre el tema y no quiso dar más detalles al respecto. Eso sí, dejó en claro que todo está bien en la interna del equipo y los comentarios que se hacen respecto a una posible camita no son ciertos. Tuvimos una charla, eso queda puertas adentro. El equipo está bien, el grupo está bien, solamente necesitamos un buen resultado para tapar esto. Se está hablando mucho por fuera, pero nosotros estamos tranquilos adentro. Era excelente, Galece no tuvo trabajo, el partido con menos trabajo de Galece. Entonces eso te refleja de que no solamente fue que Perú resistió bien, sino que supo de alguna manera desactivar a las individualidades de Uruguay. A mí me parece que Perú friccionó bien. Sí, pelea el partido y cada pelota muerta. Si tú no juegas bien, pelea acá, ¿no? Pelea. Y Perú no solamente es un equipo que se sacrifique y que pelea, sino también que creo dentro de todo fue ordenado. Fue ordenado, fue ordenado. Dentro de la mezquita ofensiva que tiene Perú, porque en ataque a mí no me gusta Perú, ¿no? Más allá de que Fossati hoy día dijo, defendimos bien y atacamos bien. No creo que Perú haya atacado bien. A mí no atacó. Ataca poco. Ataca poco. Ahí fue un 5-3-2. Fue 5-3-2, pero los que van por fuera, normalmente que te tienen que dar un poco de protagonismo en campo rival. Hasta ahora lo de Fossati es 5-3-2. Sí, sí, sí. Porque Alexander Callens, dentro de todo, guerrió el partido, pero no tuvo mayor influencia en territorio rival. Y Andy Polo me parece que tampoco terminó destacando en el partido. De mitad de campo para adelante, me parece que los que terminan destacando son Castillo y Peña. En medio campo de los cinco, los que podríamos decir que son cinco volantes, los dos que están en mejor nivel son Castillo y Peña. Castillo con personalidad. Le tocó asumir la responsabilidad de jugar en la posición de Renato Tapia. Creo que lo hizo de manera bastante aceptable. Importante porque es un jugador joven. Claro. Un jugador que está en Europa. Un jugador que necesitamos que en breve empiece a decir, ya estoy para la selección, quiero ser realidad. Hoy es un partido, claro, Jorge. Hoy es un partido que ya lo lanza y le dice, ojo que tenemos una, no sé, tengo una esperanza de recambio en esa posición. Sí. Porque es un chico joven, categoría 2001. Sí. Este, que ya, ya está jugando en Europa, como bien dices, ojalá que él salte una liga un poco más competitiva, pero hoy lo muestran al mundo como titular de una selección que gana por primera vez en eliminatoria a nada más y nada menos con Uruguay. Y jugando un partido. Y hoy día, hoy día, yo le chupo la rata al hijo de la... Al hijo de la señora Rosalía. A Érico. A Érico. A Érico. A Érico. Le chupo la rata a Érico. ¿Quieres así, hermano? Aunque la tiene caída, yo sé, se la chupo igual. Respeta la mamá, Érico. Terminó con un comentario brillante. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Del portal dice, este es el punto de quiebre para Perú y Érico. No. Yo no me la creo. Esta es una victoria de Perú que ha servido, sí, pero que tenemos que remar y estamos recién dando unas brazaditas. Sí. Dijo, este, cómo recibía la pelota Callens contra la Raya y la verdad que nosotros decíamos cómo lo joden jugando ahí, ¿no? Claro. Le costaba muchísimo. Pero... Y ver a Azón, que tratando de meter la pelota al costado de Castillo y al costado de Peña y parecía que estaba en otro estadio. Estaba con De Matute. Totalmente desorientado. Desorientado. Y... Pero nunca jugó ahí. Claro, nunca. Los dos minutos importantes de Sonia es cuando va para la raya y Pono se mete a interior. Claro. A mí, dentro de todo, me parece que Sonia, cuando se dio cuenta que el partido le estaba costando, trató de suplirlo con tirarse al piso. Claro. Con correr, con cortar con una palza. Pero... Hay un factor de distracción del gol peruano que es importante. Pero no se queda en el piso. Habrá me está calambrado, aparentemente. Pero el centro de Quispe es perfecto. En el caso de Sonia, yo creo que de toda la victoria, creo que es el que ha perdido más piso, me parece. Sí. ¿No? Me parece que Sonia ha perdido un poquito de consideración. Me gustó Castillo. Y el Sonia está por el cacharro. No, no, pero, o sea, no estuvo hoy día en la misma sintonía de repente. No está, pero no está. Peña es solitario. Castillo creo que es un jugador que a mí me sorprendió. Son del lateral derecho. O sea, son del lateral derecho. Y tiene a Polo, Ande y a Nicolante. Claro. Entonces, es el lateral derecho de Perú. Pero no es volante interior. No es volante interior. Lo matas. Lo matas. Igual que lo de Kalenz hoy, yo creo que hoy día por una emergencia, pero no creo que hay que insistir con Alexander Kalenz de Carrilero Izquierdo. Gracias, Apito. Fue por hoy, Erick. Fue por hoy. Sí, sí, yo creo que no se tiene que enamorar de algunas decisiones Fossati, más allá de que han sido hoy día, le han resultado. ¿Quién le vuelve? ¿Quién le vuelve? Castillo. A mí me gustó. Me gustó Castillo. Sí, a mí también, porque tiene esa calidad. Va a volver Marco López a jugar de Carrilero Izquierdo. Claro. Ahí termina la improvisación. Va a volver Kalenz a jugar de central por izquierda. Lo tiene que llamar a Reina. Pero esto habrá unos en más partidos. Y en la volante va a entrar Cartagena para que Sonny vaya al banco de nuevo. O sea, ahí la improvisación de hoy día termina... ¿Y que es su castigo del banco? No, no, porque entra por Sonny. Entra por Sonny. Entra por Sonny. Claro. Pero Tapia no viene. No está ni citado. Pero Tapia es un jugador de otro nivel ahí, ¿no? Sí, claro. Cuando esté Tapia tiene que jugar Tapia. O sea, no... Eso no está en discusión. Pero Jorge... ¿Qué no, Castillo? No, yo creo que Renato... Jesús, para mí, Jesús es volante interior. Ahí va a tener que ver si saca Peña o saca, no sé, a Cartagena. Eso es lo que te iba a preguntar, Jorge. ¿Tú crees que con el retorno de Cartagena a la siguiente fecha, Jesús Castillo puede adelantarse un poquito a jugar de interior derecho y Cartagena a jugar de anclos? Yo, siendo atrevido, te digo por el tema del rival. Si hay un equipo que hay que ganarle, cuando encima, yo voy con Castillo. No, no, no. Pensemos en el martes. Para el martes ya está Cartagena. Para el martes ya está Cartagena. Yo creo que pone a Cartagena porque es un volante de marca de padre y madre. Las características de Jesús Castillo son... Es el toque fino y para adelante. El pensar es que no tenemos un cuco adelante, entonces es el Brasil cuco, ¿no? Yo no sé, Gonzalo. Se molestó un ratito con Chile y le volteó partido al final. Hay un respeto histórico. Se molestó un ratito. Estamos el mismo de Brasil y los dos jugadores de Botafogo voltean el partido. No es un partido, la verdad, mando al pecho y con toda la crítica que puede llover, no es un partido puntuable, pues, ¿no? Ojalá, ojalá el empate nos pueda... Brasil históricamente nos ha ganado. Pero bueno, si se puede sacar un empate sería extraordinario, pero... Un puntazo, como nos cae como anillo al dedo. Pero no venda su humo tampoco. Es jodido, es jodido. Pero Gonzalo, dijimos que era jodido también que ganara. Uruguay, claro. Oye, yo pensaba que no. Dijimos que era jodido ganar hoy día también. Yo pensaba que no. Máximo, o sea, por ahí un empate, pero no ganamos ni cagando. La gente está como loca, dice que lleguemos a los 20K para ganarle a Mr. Pete. ¿En cuánto estamos? ¿En cuánto estamos? ¿En 12? En 15, 15. ¿Qué dice Lucas? 15K. Ah, su madre, qué abusivo. Ah, qué bueno, gracias. Gracias, gracias. Pide gracias Fosanti, carajo. Te adoro, viejo, te adoro. Tu CPP. No, no. Escúchame. Arrodíate a Gonzalo. Marzal se tiene que irradiar. No, 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 no. No, no, no. Debe ser una locura. Gracias Fosanti, carajo. Retiro todo lo que te he dicho y el lunes de nuevo te comienzo a sacar la mierda. No, el miércoles, no, antes, no, antes, no, antes. El miércoles. No, pero ya estuvo clarito. Ya sí, me parece que su lectura del partido le terminó jugando, como decía Desportal en la transmisión, le terminó jugando a lo que él quería. Los cambios entraron y lo fueron modificando a Perú. Yo creo que es importante y cuando los resultados te dan la razón, los jugadores comienzan a creer el tema. Claro, claro. Y sobre todo si, por ejemplo, el partido lo lee de tal manera como ayer un poco Jorge lo trató, ¿no? Decir, miren, creo que esto va a pasar, podemos ir por acá, ellos van a hacerse fuerte por acá, por aquí de repente le podemos hacer daño. ¿Quién va a que se hace a ti y conoce el fútbol? Claro. Entonces, creo que el futbolista cuando tú le cuentas, o si tú haces un plan de partido y sale. Eso. Haces un plan de partido y sale, y le dice, ah, este don sabe. Sabe, claro. Este sabe. Y claro, empiezas a un poco... Y eso tú que había perdido en Lima. De acuerdo. 30.000 personas. Y claro, ganamos 1-0 con gol de Tapia. Sí. Y que eso nos hizo nuevamente meternos a la pelea, punto de quiebre. Esperemos que el entrenador y los mismos futbolistas entiendan que también este es un punto de partida. ¿Ustedes sienten que este triunfo nos hace volver a la pelea? No. Todavía estamos lejos. Yo no. Todavía estamos lejos. Pero como te viene Chile. Sí. ¿Qué viene Brasil, huevo? No, pues, ya, pues, por eso, ya, ya. Pero como viene Chile. Y nos vamos más al fondo. No, loco, porque viene Chile, que Chile va... ¿Con quién juega Chile? ¿Con Venezuela o con este...? Colombia. Con Colombia. O sea... Bueno, no nos adelantemos. Y la próxima fecha también, Marquitos. Tenemos que distanciarnos de Chile. Y significa eso ganarle la siguiente fecha. Paraguay juega en Asunción, ¿no? Paraguay, ¿con quién juega Chapa? A ver, te doy, te doy, te doy, te doy. Y juega contra Venezuela o no. Ahí va, calma. Castro. Me parece que... Tiene 10 puntos, o sea... Sí, con que Paraguay vaya de uno en uno y tú le puedas... A ver, no me quiero anticipar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero le tiene que hablar Chile. ¿Quién quieren saber? Paraguay. Con Venezuela en Asunción. ¿Y puede sumar otra vez a uno? Yo creo que Paraguay le puede ganar a Venezuela en Asunción. Sí, yo también creo que le puede ganar. Yo también creo que con Gustavo Alfaro lo va a ganar. Lo ha levantado. No estoy seguro. No estoy seguro. Yo un gol ha recibido. Te lo digo hoy día. Me vas a decir después de la fecha. Yo creo que Paraguay con Gustavo Alfaro gana su primer partido. Sí, sí. Ha agarrado. Ya ha ganado alguno. Ha agarrado Mística. Ya ha ganado uno, creo, ¿no? Con Gustavo Alfaro. Claro, a Brasil. A Brasil. Pero Paraguay tiene una llegada por partido también. Tampoco de reventar los cuetes. Sí, pero nosotros otra cara de los jugadores. Se defiende mucho mejor. Ya no van a esa Paraguay que van a perder. Van a jugar a Paraguay. Escúchame, pero también Paraguay tiene una jerarquía distinta a la nuestra arriba. Venezuela. Sosa. Sí. Ah, no, claro. Enciso. Y... Pero no generan. Tampoco generan, ¿eh? Ah. No, sí, sí. Tampoco generan. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy analítico el rival. Ya soñó. Ahorita está pensando y está almorzando y desayunando como para Rondón y al puntero izquierdo, a Sotelo. A Sotelo. A Sotelo. Este... Y yo estoy seguro que va a contrarrestar esto y el tema es, como dice Eric, tratar de explotar los tres arriba, ¿no? Pero yo creo que Paraguay esta fecha suma de tres. Yo también. Yo también. Yo también creo que para... Para mí Paraguay y Venezuela empatan, ¿eh? Ya. Está bien, está bien. Está bien. Estamos en el debate. Colombia... Colombia... Uruguay le da con la camiseta, por favor. Para Colombia... Para Colombia... No sea. Yo creo que... No sea. Uruguay le da con... Uruguay... Ecuador se le puede plantar a Uruguay. Ahora en esa cancha, con esa camiseta... Otra pinta de 0 a 0 ese partido, ¿eh? No, Uruguay gana. Uruguay, Ecuador dice 0 a 0. 1 a 1 le doy yo. Para mí lo gana. Colombia sufriendo le va a ganar a Chile. ¿Quién lo gana? Uruguay. ¿Quién lo gana, Jorge? Uruguay, Montevideo. Se supone que los fijos fijos son Argentina y Brasil, ¿no? Lógico. Lógico. No, está bien, está bien. Son los favoritos por amplio margen. Cualquier sudamericano lo diría, ¿no? Ya, pero... Yo, 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 peruano, digo... Chapa... No, 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 no. No, Chapa, pero escúchame, en el... Tú dices con amplio margen, ¿no? Ok. Yo creo que Argentina sí le puede ser amplio margen a Bolivia. No estoy seguro si Brasil le va a ser amplio margen a Perú, porque lo que mejor tiene Perú es defender. De acuerdo. Así es. ¿No? No estamos viendo goleadas, salvo la del alto de 4-0. No, pero si Argentina-Bolivia hay una diferencia. Estamos viendo partidos cerrados. Si hay una diferencia, Gonzalo. Argentina-Bolivia-Buenos Aires hay una diferencia, ¿no? ¿Se ha impactado Argentina bien? Y así finalizamos con toda la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos y suscríbete al canal, mis amigos. Nos vemos muy pronto.